En el video de hoy conoceremos la aplicación Geoboard y cómo se puede integrar en el salón de clases desde el nivel inicial. Hola y bienvenidos familia de Academy Pop a jueves de aplicaciones para utilizar las tabletas en el salón de clases. Hoy vamos a conocer Geoboard. Geoboard es un geoplano pero de forma digital. Veamos en qué consiste un geoplano de manera física. En la mayoría de centro del Ministerio de Educación existe esta excelente herramienta que podemos utilizar. Observen cómo acá podemos hacer uso de gomitas para crear diferentes figuras. Es decir, con esto podemos crear muchas actividades creativas utilizando gomitas y utilizando ese geoplano que sería prácticamente como tener el plano cartesiano. Veamos en la tablet la aplicación Geoboard y cómo podemos utilizarla inclusive desde el nivel inicial. En la descripción de este video te dejo un video que explica cómo utilizar diferentes aplicaciones instaladas en las tabletas que ha entregado el Ministerio de Educación. En pantalla se muestra una tablet que estoy utilizando de esa que ha entregado el Ministerio de Educación y vamos a buscar la aplicación. Acá está la aplicación se llama Geoboard. Vamos a pulsar sobre ella para ver en qué consiste esa herramienta o esa aplicación. En este caso vamos a utilizar esta que dice Geoboard aunque existen otras. Por ejemplo Geoline, Single Line, Geocores. Pero en este caso vamos a utilizar la primera. Geoboard. Vamos a pulsar sobre ella y acá tenemos algunas actividades. Por ejemplo tenemos este que es una matriz 3x3, una 5x5, 7x7 y así. Pero vamos a observar cada una. Vamos a pulsar sobre esta, sobre la primera y observen cómo acá tenemos la opción de trabajar con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Verdad? Entonces vamos a pulsar sobre el número 2. Justo acá en esta parte yo tengo la opción o el estudiante tiene la opción de crear este número de este lado. Entonces vamos a hacerlo con el dedo. Simplemente arrastramos desde un punto hacia el otro punto y de esa manera. Acá y siempre que llenamos y ya luego de llenarla siempre aparece esa publicidad. Pero en el caso de que no tengan internet en el aula, ya no, esa publicidad no le va a salir. Entonces le saldría directamente así. Lo que pasa es que yo la tengo con internet actualmente en la tablet y es por eso que aparece la publicidad. Sin embargo, si en el aula no tienen internet no van a tener ese problema de esa publicidad. Y acá está. Acá puedo pulsar donde dice Net. Con esto el estudiante puede trabajar la grafía, ¿verdad? Podría ir explorando desde el nivel. Por eso dije al inicio, desde el nivel inicial. Porque es una forma de que ese niño pueda ir interactuando en cómo puede escribir cierto número. Acá haría lo mismo. Haríamos lo mismo. Acá no se puede. Si llego de un punto a otro ya debo subir el dedo. Porque si lo dejo presionado, entonces se va al siguiente punto. Pero acá yo tengo la opción de rehacer, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y acá estaría. Ya tengo la segunda. Vamos a cerrar esta publicidad. Y acá en este botón yo puedo ir hacia atrás. Hacia atrás. Y acá también hacia atrás. Vamos a entrar a esta, a la segunda actividad. Y acá tenemos la opción, aunque me muestra números, acá también tengo letras. Acá tendría la A, la C. Es decir, el abecedario completo lo tendría acá. Tendría algunas figuras también. Entonces, por ejemplo, si quiero o si yo en el nivel inicial estoy mostrando cómo crear la letra M. Entonces, indicaría al niño que ingresen acá a esta aplicación para crear la grafía de la M. Entonces, acá simplemente el niño tendría que ir haciéndola. La voy a dejar hasta acá. Acá está. Acá está. De esa manera el niño ya puede ir interactuando con la letra M. El niño puede ir interactuando y viendo cómo debe realizar, cómo debe escribir, cómo debe graficar esa letra M. Vamos a regresar y regresamos y vamos a ingresar a otra actividad. Acá hay varias. Acá hay figuras, muchas figuras que el niño puede hacerlo. Acá muchas, muchas, muchas. Podríamos poner a hacer este arbolito de Navidad. Y acá el niño podría ir interactuando. Vamos a regresar. Regresamos y vamos a verificar 4x4. También acá tenemos muchas actividades para que el niño vaya observando, vaya interactuando, vaya graficando, vaya moviendo el dedito para que pueda ir aprendiendo. Ya los docentes del nivel inicial ya saben los términos, ya saben cómo. Ya luego de ver este video sabrán cómo podrían utilizar, cómo podrían aplicar, implementar esta aplicación. Que sé que hay muchas opciones, muchas actividades que ellos pueden realizar. Pero ellos saben más que yo en esa área y podrían crear actividades muy interesantes utilizando esta excelente herramienta. Espero en su comentario indicándome qué le ha parecido esta aplicación GeoBoard y cómo ustedes pueden utilizarla en el salón de clase. Porque así otros docentes pueden ver ese comentario y también aplicar esa actividad o esa forma en que usted la aplicó. Y es todo por el momento. Recuerda compartir, suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.